Pasa Rich, Pasa Rich para Kovacic, se viene Croacia, va ahora Perici, enganchó, remata, se cierra por arriba del travesaño, para mí córner, para mí fue córner, para mí fue córner, qué buena jugada, cómo la armaron de el medio hacia la derecha, la aguantaron, para mí rebota en un defensor, creo que fue Molina, ¿no? ¿Quién fue? Molina que cerró, bueno, la pelota termina al techo larga, para mí no rebota, para mí no es que rebota, tira mal el jugador, usted sabe que mirando otra repetición, exactamente coincido con usted, ¿no? Se viene Álvarez, ahí está Argentina por el primero, va Álvarez, tiró, la sacaron en la línea, la sacó Loren, ¿y qué pasó? Penal, penal para Argentina, dice Orsato y Amariza, penal para Argentina y Amariza, para Loren, 31 minutos, bueno. Amariza para el jugador, Divakovich, para el arquero. ¿Amariza para el arquero? Bueno, hay que ver dónde estaba parado Álvarez cuando recibió el pase, ¿no? Pero bueno, Messi se agarra la pelota, 31 minutos, casi 32, Amariza para Divakovich, el arquero, ¿usted qué vio? ¿Fue penal o no a golpe de vista? Y a mí, si me pregunta a mí, penalazo, penalazo de acá a, no sé, y otra amarilla, Mateo Kovacic, el número 8 también en Croacia. Bueno, muy bien, qué hueco, ¿no? Qué rápido, ¿no? Le quedó ahí, después existe contacto contra Julián Álvarez, que recibe la toca solecito, la pelota no entraba, el arquero le deja la rodilla, le cruza la pierna, claro, claro, le engancha. Bueno, después la sacó Loren en la línea, ¿no? Hay que ver si entraba la pelota, pero bueno. Bueno, el arquero evidentemente abre la pierna como para chicar, ¿no? Y el delantero argentino Álvarez toca la pelota, después sigue la carrera y se terminan, bueno, chocando los dos, ¿no? Hay que ver, me parece que deja un poco más abierta la pierna el arquero, ¿no? El VAR lo revisó y le dio la derecha al juez, que lo cobró un cancha y no lo fue a ver al VAR, porque el VAR le dijo para nosotros también el penal. Bueno, ya está cobrado el penal, ¿eh? Otro penal para Argentina, bueno. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa entonces. Con este partido hay penal para la Argentina. Mal parado. Croacia atrás, no había posición adelantada de Julián Álvarez. Bueno, y Divacovic le comete penal a Messi, así lo entiende el italiano. Bueno, Daniel Orsato. A ver qué pasa. Messi concentrado con la pelota. Emiliano Martínez no quiere ver nada. De frente a la tribuna se pone. Le va a pegar Messi. Ahí va Messi. Messi por el primero para abrir la cuenta. Va Messi, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, argentino. La pulga a Messi le pegó fuerte. Arriba al ángulo del segundo palo. Adivinó el arquero Livacovic. Festeja la gente en la tribuna. Qué hora de emoción. 33, casi 34. Primera parte, Argentina 1. Croacia 0. La pulga a Messi. Gol. Qué bien que le pegó Messi. Qué categoría tiene este muchacho. Qué categoría tiene Messi. Qué bien que la hizo Julián Álvarez en la jugada. Golazo a Argentina. Argentina arriba en el marcador. Y qué golazo. ¿Dónde la puso Messi? ¡Viviste el gol! En Deportes Libre Radio. Canal Deportivo en YouTube. Impecable entonces, señoras y señores. Les pedimos a la gente que se suscriba. Que le haga clic a la campanita. Suscríbase en el canal. Que nos asugan un montón a seguir creciendo. 38 minutos. Viene el centro. Al área. La pelota rebota. Aquí de no más. Saca como puede. Hicieron el córner corto. Y se viene Argentina de contra. Se viene de contragolpe. Y acá puede estar. Y acá puede estar. Argentina por el segundo. Y acá puede estar. Se viene Molina. Acá por Modina. Se la ceba. Prepo. Fasó en la defensa. Rebota. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, argentino. 38 minutos. Prepo. Julián Álvarez. Se cebó la pelota. Dos veces. Le rebotó la bola con suerte. Fasó el defensa que se terminó rebalando. Sosa era el que se hizo el entrevero bárbaro. Y el arquero quedó parado. El técnico Dali se agarra la cabeza. Argentina, dos. 38, casi 39. Croacia, cero. Apareció Álvarez para hacer el gol. Bueno, en la siguiente jugada, después del gol de Messi, yo iba a decirte lo sé quién. Goles cerrados son goles en contra. Aparece Julián Álvarez. La araña aparece para cerrar este primer tiempo con un dos a cero a favor de Argentina. Argentina, dos. Croacia, cero. Por ahora el pase es para Argentina que se lleva los boletos a la final. ¡Viviste el gol! En Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. Bueno, a ver qué pasa. Se viene Messi. Arranca Messi. Messi por el tercero. Lo marcan Gavarrio. Va Messi. Sigue Messi. Frena Messi. Aguanta Messi. Para acá y para esa. Enganche va. Enganche. Viene Messi que se entretiene. Tocó al medio. Remate. ¡Gol! Álvarez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Doblete! ¡Gol! Argentino, argentino, argentino. Julián Álvarez. Gran. Jugada de Messi. Enorme la pulga. Messi contra Gavarrio. Lo enloqueció. Le enganchó. Le volvió a enganchar. Le quiebra que te quiebre Arán. Yo dije. Engancha para acá y para allá. Y se entretiene Messi. Tocó al medio. La puntela manda a guardar. Julián Álvarez explota a la Argentina. Explota también. Tienen muchas partes acá en Uruguay. Mucha gente hinchando por Argentina. Por la cercanía y otros temas. Argentina 3. Croacia 0. Tricota. Como viste llegó el gol, Mateo. Qué jugada es Messi, eh. Qué jugada es Lionel. Se llevó a un jugador para un lado. Le enganchó para un lado. Le enganchó para el otro. Se metió. La tocó atrás para Julián Álvarez. Y Julián Álvarez le dijo. Gol. La tocó a Julián y la mandó a guardar. Argentina 3. Croacia 0. Ya como quien dice es el portazo final. Argentina. Argentina. Por ahora se lleva el pase a la final. Pero casi seguro que está en la final. Bueno, muy bien. ¿Y dónde vivimos el gol? Viviste el gol. En Deportes Libre Radio. Un canal deportivo en YouTube.